¡Ey! Que pasa que hay que tener a todo el mundo con las manos para arriba No me tengo que tener para arriba No me tengo que tener a todo el mundo con las manos para arriba No me tengo que tener a todo el mundo con las manos para arriba Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba Y se lo damos en 3, 2, 1 No sabe que no soy mortal Solamente me meto así de letal, escucha la instrumental Quiero captar mi forma de ver, más no mi forma de pensar Lo que yo solamente pienso Estoy a punto de pisar un lienzo Pero este se me hace más contento Porque es el único de todos que viene sin talento ¿Cuál es tu argumento? Decir que vienes de centro Todo pa' que no te chapen de centro Mano entiende, tú no tienes talento Tú eres Juaca, eres Juaco ¿Cuál de los dos es más novato? ¿Cuál de yo? Rompe los platos Mano yo soy para muchos, tú no eres para tanto Yo rapeo en San Miguel Magdalena y vivo en Pueblo Libre Así que mejor entiende bien Que el rap no tiene nada que define ¿O acaso te voy a preguntar a ti? ¿En qué barrio resides? Y si notas que para rapear sobre tu barrio Necesitas un minuto libre Porque si no, no eres invencible Estoy haciendo misión imposible Rapeando con mascarilla Tú rapeas en mascarilla Y te sacas fotos para el Tinder Feliz que eres el golf Ey, papi eres un ballastón En cambio tú no tienes mi flow Hago una canción Me llama la ORG Ellos son la ORG A la próxima si lo quieres mencionar Procura que de tu boca salga bien Procura de los dos manos Tú compara Y vi quién tiene más nivel Si Juaco que lo conoce El que se va de los team O el que lo tiene J.C. Mano solamente yo por toda tu team Loco no me importa sea trap o drill En cualquier fase puedo fluir Por eso también cambio a Berlín Contigo con cualquier nombre que yo me anime Puedo competir Porque una cosa es beber sanguíneo Y otra cosa es beber link Y otra cosa es repetir Y trabarte contra mí Mejor vuelve a decir En tu cara que no hago free Porque lo hago dos veces No vengas con estupideces Eso eres J.C. o eso no es J.C. Pa' la próxima vez me traes tu CTS Tú no te mereces El voto de los jueces ¿Por qué eso parece? Ha venido Berlín Mejor que traigan a C.I.O.S. C.A.N.S No vengas a decir estupideces Ya me dieron el puesto que Juanjo merece Así que mejor desde aquí llame a mi jefe ¡Vámonos por todo! ¡Grado sobrevisto en! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa el juego!